Que viva The Chosen es la nueva aventura televisiva de Jennifer López que este verano le llevará a recorrer 21 países del nuevo continente. En compañía de su marido Mark Anthony y del productor Jamie King buscarán los mejores talentos latinos que como premio participarán en el Ultimate Live Show especialmente diseñado para ellos. La misión es encontrar a los mejores talentos del mundo. Jennifer, Mark y Jamie harán las Américas y guiados por gente local buscarán nuevos artistas hasta debajo de las piedras. Los tres visitarán clubs, bares, estudios de baile, locales underground y varios festivales de pequeños pueblos y grandes ciudades de medio mundo. Lugares donde normalmente la gente no miraría, sitios en los que habita mucho talento que nunca es descubierto. La cantante y su equipo tendrán también un ojo en internet poniendo especial atención a los vídeos publicados en YouTube y Facebook. Con todo eso darán forma a este programa televisivo que será grabado en tres idiomas para su posterior emisión en las distintas partes del mundo según la revista People. Uno de los objetivos principales del show, según ha desvelado la cantante, es unir por primera vez a todas las culturas latinas y construir algo que haga sentir orgulloso a todo el mundo. Y es que Jennifer siente que este proyecto es el más grande del que nunca ha formado parte y ha prometido a sus futuros espectadores que no será un programa más de cazatalentos. El objetivo último del programa es mostrar el talento de los ganadores. Para ello, los afortunados serán llevados a Hollywood donde serán dirigidos por López, Anthony y King y darán forma a un nuevo espectáculo. The Ultimate Live Show. ¡Gracias!